Hola, ¿y esa fila? Pues para sacar los certificados de antecedentes fiscales, judiciales y disciplinarios. Me van a contratar. Por internet es más fácil. Abre y buen gobierno en línea. No, es mejor tener los papeles en la mano. Por internet nunca se sabe. Es más fácil. Ubica el buscador, nombra el certificado y listo. No, ya voy a llegar. Me caigo el sistema. Vuelvan mañana. Señor buscador, ¿será que me puede echar una manito? En Gobierno en Línea encuentras información sobre trámites para antecedentes. Línea encuentras información sobre trámites.